Hola, ¿qué tal? Me llamo Lidia y estoy intentando leer toda la Biblia capítulo por capítulo, día por día, hasta el final. Siento no tener energía. Tengo sueño. De todos modos, ahora vamos a leer 1 Pedro 1. No, 1 Pedro capítulo 2, sí. En la versión N, 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 P, I. Vale, vamos. Por lo tanto, abandonando toda maldad y todo engaño, hipocresía, envidias y toda calumnia, desead con ansias la leche pura de la palabra, como niños recién nacidos. Así, por medio de ella, creceréis en vuestra salvación, ahora que habéis probado lo bueno que es el Señor, la piedra viva y su pueblo escogido. Cristo es la piedra viva, rechazada por los seres humanos, pero escogida y preciosa ante Dios. Al acercaros a Él, también vosotros sois como piedras vivas, con las cuales se está edificando una casa espiritual. De este modo, llegáis a ser un sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales que Dios acepta por medio de Jesucristo. Así dice la Escritura. Mirad que pongo en Sion una piedra principal, escogida y preciosa, y el que confíe en ella no será jamás defraudado. Para vosotros, los creyentes, esta piedra es preciosa, pero para los incrédulos, la piedra que desecharon los constructores ha llegado a ser la piedra angular. Y también, una piedra de tropiezo, una roca que hace caer. Tropiezan al desobedecer la palabra, para lo cual estaban destinados. Pero vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo que pertenece a Dios, para que proclaméis las obras maravillosas de Aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Antes ni siquiera erais pueblo, pero ahora sois pueblo de Dios. Antes no habíais recibido misericordia, pero ahora ya la habéis recibido. Queridos hermanos, os ruego como a extranjeros y peregrinos en este mundo que os apartéis de los deseos pecaminosos que combaten contra la vida. Mantener entre los incrédulos una conducta tan ejemplar que, aunque os acusen de hacer el mal, ellos observen vuestras buenas obras y glorifiquen a Dios en el día de la salvación. Su misión a los gobernantes y a los superiores. Someteos, por causa del Señor, a toda autoridad humana, ya sea al Rey como suprema autoridad, o a los gobernadores que Él envía para castigar a los que hacen el mal y reconocer a los que hacen el bien. Porque esta es la voluntad de Dios, que practicando el bien, hagáis callar la ignorancia de los insensatos. Esto es actuar como personas libres, que no os valéis de vuestra libertad para disimular la maldad, sino que vivís como siervos de Dios. Dad a todos el debido respeto. Amad a los hermanos, temed a Dios. Respetad a la Rey. Criados, someteos con todo respeto a vuestros amos, no solo a los buenos y comprensivos, sino también a los insoportables, porque es digno de elogio que, por sentido de responsabilidad delante de Dios, se soporten las penalidades, aun sufriendo injustamente. Pero, ¿cómo podéis atribuiros mérito alguno si soportáis que os maltraten por hacer el mal? En cambio, si sufrís por hacer el bien, eso merece elogio delante de Dios. Pero, para esto fuisteis amados, porque Cristo sufrió por vosotros, dándoos ejemplos para que sigáis sus pasos. Él no cometió ningún pecado, ni hubo engaño en su boca. Cuando proferían insultos contra Él, no replicaba con insultos. Cuando padecía, no amenazaba, sino que se entregaba a aquel que juzga con justicia. Él mismo, en su cuerpo, llevó al madero nuestros pecados, para que muramos al pecado y vivamos para la justicia. Por sus heridas habéis sido sanados. Antes erais como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor que cuida de vuestras vidas. Gracias por escucharme y por venir aquí, por soportarme hoy en mi estado muy cansada, o muy cansado. Nos vemos mañana, por la mañana, quizás. Espero que sea aquí. Así. Adiós. Buenas noches.